de que la vacunación para adultos mayores en México era de primera en relación al resto del mundo. Y a mí me llena de orgullo porque se está cumpliendo este compromiso y lo más importante de todo dijimos que si vacunábamos a los adultos mayores de 60 años, bajábamos la mortalidad por COVID en un 80 por ciento. Entonces, tenemos que proteger a los más vulnerables y eso todos debemos de aceptarlo y ser solidarios. Es para mí un orgullo el que no hubo influyentismo en la aplicación de las vacunas. Imaginen lo que hubiese pasado si hubiese continuado el régimen de corrupción. Si hubiesen tenido las vacunas y a quienes iban a vacunar, aquí hay igualdad.